Alba, 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 Sonoridades, Sonoridades de la Luz, De la Luz, Alba, Sonoridades de la Luz, Elizabeth, Valdivieso, Gurrión, Valhul, Compositora, Cantante Chitugin Juchitán, Oaxaca Chitugin Citugin 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 En 1989, en Juchitán, en el estado de Oaxaca, nace Elizabeth Valdivieso Gurrión. Su madre, Elizabeth Gurrión, es teóloga y misionera. Y cuando Elizabeth era una niña, recorrieron juntas diversos lugares llevando medicamentos, pero sobre todo cantando. Predicando. Predicando. Movimiento musical de trovadores de zonas tradicionales. Revirtin Chitugin Realmente crecí muy apegada a mi familia. Bueno, mi mamá no tradujo ella personalmente, sino que un hermano de mi abuela tradujo la película Jesús. Entonces hicimos como una gira llevando la película Jesús a cada pueblo, fuimos a Huatulco, fuimos a La Ventosa, a muchas ciudades pequeñas cerca de Cuchitán, llevando esta película en zapoteco. Entonces la tengo muy presente y desde ahí, o sea, desde pequeña me inculcaron a mí a amar mis raíces, a amar. No aprendí bien hablar el zapoteco a la perfección, entiendo y puedo tener una pequeña conversación, pero no como yo quisiera. Ahorita estoy tratando ya de aprenderlo bien, entonces por todos lados llevando esta película, pero traducida al zapoteco. Y entonces causaba mucha curiosidad entre la gente que no lo hablaba y en otras que no dijeron. Entonces fue un recuerdo muy bonito de la infancia. Un recuerdo muy bonito de la gente que no lo hablaba y en otras que no lo hablaba y en otras que no lo hablaba y en otras que no lo hablaba. Ya de adolescente descubrió y se redescubrió a través de la composición musical. Ella no se concibe a sí misma sin componer, sin cantar. Todas las mañanas, al despertar, al alba, su mente, su cuerpo, su esencia, su ser, está concentrada en sus sonoridades, en esos ecos que se conjugan con las palabras dándole sentido a su existencia. Desde los doce años hasta la fecha yo no he parado de componer, de escribir, de idear letras, de idear canciones. Entonces realmente eso llegó a cambiar mi vida. La composición llegó a formar parte de mi vida, a convertirse en la cotidiana. Yo no consigo mi vida si no llego a casa y toco mi guitarra y escribo algo que sea, estar ahí tocando simplemente. Elizabeth nos comparte una de sus composiciones, escrita en plena adolescencia, llamada No es mi lugar, cuyo coro dice Trato de callar voces que me dicen la verdad y busco entre las sombras un nuevo hogar. Volteo, veo que no es mi lugar. Elizabeth Valdivieso Gurrión decide dedicarse plenamente a la música después de estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación en el Tecnológico de Monterrey. Más adelante, buscando una forma de autonombrarse en la que se resumiera lo que ella es, lo que significa proceder de dos almas, del amor, decide unir, amalgamar, fusionar sus dos apellidos, nombrándose a sí misma Val Gur, Val de Valdivieso, Gur de Gurrión. Entre tanto miedo, me dispongo a continuar, a romper el hielo, con la clásica verdad, porque esta vez... En 2011, el Auditorio Nacional, la Fundación Alfredo Harp Gelú, el Latin Grammy, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal y la Fundación Azteca, lanzan la convocatoria para obtener la beca María Grieber en composición musical. Ella es distinguida con esta beca y a partir de ese momento, su sonoridad se afianza. Su sonoridad encuentra una razón de ser y comienza a ser difundida. Elizabeth Valdivieso, Gurrión Val Gur Con los recursos que obtiene de la beca, decide, en estas tierras chiapanecas, grabar un demo acompañada de su hermano Hugo, multi-instrumentista, y quien ha sido cómplice en su sonoridad, junto con el productor Daniel López Enríquez. Acordaron que este primer sencillo titulado Fuchsia fuera subido, publicado en la plataforma YouTube. Todo esto ha sido, pues, gracias al internet, porque yo siempre recalco en todos lados, que yo soy una artista de internet, soy una artista que se dio a conocer por medio de las redes sociales, y, bueno, ahí está el fundamento, ahí están como las bases de mi carrera musical. La respuesta de los escuchas fue inmediata. Miles, millones de reproducciones en tan solo unos días. Val Gur, Hugo y Daniel, sorprendidos, pero sabedores del uso y de las posibilidades de difusión en estos espacios virtuales, emprendieron un camino a la divulgación del primer disco titulado Trébol. Así, para Val Gur, Hugo y Daniel, el uso de los espacios virtuales se ha convertido en una herramienta fundamental para promocionar su trabajo creativo. Bueno, pues, me he presentado con el disco Trébol desde que salió, nos hemos presentado, pues, en diferentes foros nacionales e internacionales. Nos presentamos en México, en la Feria Narcos, en el Entijuanarte, en Tijuana, nos hemos presentado, bueno, en el Festival en San Cristóbal de las Casas, el año pasado, en la Feria Chiapas, aquí en el Lunario del Auditorio Nacional, el pasado 2 de octubre. Juchitán, Oaxaca De allí de donde yo vengo, hablamos el zapoteco Los niños y los abuelos cantamos por nuestro pueblo Para 2012, graba la canción Soñamos en Zapoteco, dirigida al público infantil y por la cual obtiene una mención honorífica en el concurso de canciones y cuentos infantiles lanzada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Fonoteca Nacional, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Conavio, y la Fundación Shkenda, dirigida, por cierto, por Susana Harp, cantante y promotora cultural. Sonoridades 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 Escucha las voces femeninas que dialogan con el universo en Alba Sonoridades 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 Adriana López, 1982, Celtal de Chalán del Carmen, Ocozingo, Chiapas Sonoridades Sonoridades Valgur Elizabeth Valdivieso Gurrión Compositora Cantante Juchitán, Oaxaca Entre todas ellas, solo tú has de brillar Con orgullo llevas nuestro traje regional Valgur, por motivo de estudios y de trabajo, deja su ciudad natal Juchitán y se traslada a vivir, primero a Monterrey y más adelante a la Ciudad de México. Une su vida al cantautor Lalo Senga, con quien comparte no solo sonoridades, sino una hija. La niña es un motor para Valgur, desde que estaba embarazada le compuso canciones y ahora las dos, por las tardes lluviosas, cantan y bailan, reafirman su sororidad. No hay nada igual Musa zapoteca Diosa juchiteca Vas hipnotizando al caminar Mujer de las flores De tantos colores Esa experiencia también de componerle a ella solamente fue algo mágico y me encanta a mí, ella ahorita es la de las canciones Ella se despide cantar esas canciones porque quizá las escribió cuando ella estaba embarazada y cuando estaba chiquita se las ponía, pero ahorita que ella habla, que está empezando a preguntarse Y a cantar y a todo esto, me da muchísimo gusto que empiece a cantar, pues que a su mamá le coja más Tan independiente Tu trabajo es de admirar Una rosa ismeña Linda oaxaqueña Vas dejando huella ¿Dónde vas? A la entrada de su casa encuentras un perchero para dejar la chamarra y a su lado hay colgadas guitarras para que las tomes y te adentres a la sala guitarra en mano En ese espacio, por horas y horas hay música en vivo es decir, escuchas las voces de Valgur, de Luis, de Hugo y de la pequeña todas acompañadas por los sonidos de las cuerdas Estar lejos de su tierra natal de esos sonidos de la nación zapoteca o dityazá que la permearon de esos ecos del viento la llevó a componer canciones dedicadas a su tierra a rememorar todas esas músicas a esos trovadores juchitecos que con sus cantos y cuerdas permearon su niñez aire de tierra caliente un cuento que envuelve a Juchitán viene del norte tan fuerte dejando su suerte por la ciudad pues realmente yo empecé a componerle canciones a Juchitán estando lejos de Juchitán viviendo ahí no componía nada componía humor, canciones boleros y cosas así muy románticas pero fue estando cuando me fui a ver a Monterrey una tarde estaba allí tocando mi guitarra y empecé a cantar una canción que me salió no sé cómo pero sí me empecé a cantarla y recuerdo que con lágrimas en los ojos era tanto mi casa extrañaba tanto a mi familia mis abuelos extrañaba escuchar esa muchacha que bueno esta canción salió en en cinco minutos llegué y se la canté a mi familia fue como esa canción fue como el par de mi carrera es de la experiencia de vivir lejos de casa es como valorar te hace amar quizá más tu tierra tus raíces entonces desde ese momento yo dije la par de mi tierra ahora le voy a componer canciones a Juchitán Valgur con su voz como el viento portando orgullosa los bordados de flores en su vestimenta maquillada a la usanza de los erizo con CAC de Sonora ha dado infinidad de conciertos tanto en nuestro país como en Europa próximamente estará nuevamente en el lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México hola amigos yo soy Valgur y les invito a escuchar Alba Sonoridades de la Luz vamos a estar platicando un ratito con Aurora y estoy muy contenta de poder llegar a ustedes a través de este programa que Dios les bendiga Valgur Valgur y su grupo se dieron a conocer mediante el mundo cibernético así que para ellos es trascendental que se les apoye por ese medio en su Facebook Valgur su canal de YouTube Elizabeth Valgur y su página de internet www.valgur.mx la vida te ha hecho cambiar serán tus flores danzantes las que me hacen bailar será el color de tus brazos el consejo que yo daría a las mujeres sería primero buscar para poder alcanzar para poder encontrar y también perseverar para poder alcanzar el objetivo esos son mis consejos basados siempre en la disciplina desde este tuxtla sonante va nuestro agradecimiento a Valgur trovadora pop de origen didyazá va un gran saludo a Laura Olivia León y Anatole Vázquez que están al frente de Radio México la radio cultural por internet por ser retransmisores de ALBA sonoridades de la luz de este lado sonoro un saludo a Aurora Oliva Quiñones voces prístinas Ana José Salazar Fentanes Aranza Salazar Fentanes y Alba Fernanda Híjar Oliva diseño sonoro Leonor Hernández Cordero esta es una producción de Puerta Arbor Producciones Culturales y Radio Universidad 102.5 Unicatch FM ALBA sonoridades de la luz